¿Qué lugar ocupa la psicología, bueno, el psicoanálisis o el espacio de la terapia hoy en día en nuestra generación, así en nuestros pares? ¿Vos cómo lo ves? Porque yo lo veo como que, no sé, como que no lo veo tan presente como si lo veía hace unos años, pero a su vez lo veo recontranaturalizado, muchos niños también lo veo, ¿no? Como algo donde va al taller de música, va al psicólogo, va... Está bueno ocuparse de la salud mental con la técnica que sea y que no tiene nada de malo y que no por eso estamos mal de la cabeza. Hablando de terapia, hay que hablar de Valeria Tanco, que recientemente publicó su libro Mis Terapias, Mis con WS, ¿no? Señorita Terapia. Ni bien empecé como a adentrarme en su escritura, me morí de la risa y me sentí como muy identificada. Lograr hablar con humor de un tema que siempre se habla con mucha solemnidad, ¿no? Como, bueno, poder sacarlo. No, muy transgresora porque aparte desde el lugar del paciente. Vos te ponés en manos, ¿no? Ponés tu cabeza, tu corazón, tu ser en manos de una persona. Lo que yo quería graficar era eso, era cómo, hasta qué punto, si te dicen ladrá como un perro, probablemente lo hagas ahí adentro. Otra mujer que también está relacionada a la terapia, pero es del otro lado, ¿no? Desde el lado de la terapeuta. Una terapeuta, me parece, no sé, como que se saca del... Exacto. Divertida, me lo imagino, como una niña. Una insociable, estábamos hablando de Carla Lorenzo. Y una de las cosas re honestas que me parece que hablan también de ella como profesional es que ella dice, bueno, cuando yo sentí que no estaba preparada yo para estar frente a una consulta y ayudar a alguien, tomé distancia. Claro, y ahí te das cuenta de que son seres humanos y que cuando estás al lado, ¿no? Yo nací para comunicar. Para comunicar en un escenario, para comunicar en un micrófono cuando canto, para comunicar en una cámara y para comunicar con mi paciente cuando estoy enfrentada uno a uno. Entonces, también me dio como esa visión más holística y a sentir que no está mal si la actriz quiere ser psicóloga también. Es que en definitiva uno va porque quiere ser mejor persona, ¿no? ¿O no? ¿Piensas que sí? Yo creo que sí. Ojalá que sí. ¿Querés ser mejor hijo, mejor esposo, mejor, no sé, compañía de trabajo, mejor madre? Sí, sí. ¿Querés estar bien? ¿Querés ser feliz? Porque querés hacer feliz a la gente que te rodea y comunicarte con ellos bien. O sea que sí, vayan, vayamos a terapia, pero los terapeutas, ojo. Inquietas. Solo en PopTV, vos elegís.